En línea tiene la deferencia de atendernos el doctor Cardofara, analista político, politólogo y además titular de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Carlos Mario los saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal Mario? Buenas noches. Buenas noches, bueno. Yo hice alguna introducción en el programa, ustedes no están en el aire. Me reservé para esto, hacer un poquito de historia, para ver en qué estamos, si hay una puja de poder, una puja por el modelo, con quién en este escenario tenemos que ver, por un lado el gobierno, hoy en particular, por otro lado la CGT, en alianza o no con el kirchnerismo, con la Unión por la Patria, que es una alianza, incluso hasta creo que el Partido Comunista forma parte de esa alianza. pero quisiera, me voy a tomar una licencia como para darle pie de hacer una breve referencia histórica. Yo me preguntaba y le preguntaba a la gente, y lo dejaba pendiente, ¿cuándo se fundó la CGT? La CGT se fundó en 1930. En el mismo mes, o sea, días después, en septiembre de 1930, que el general Uriburo generó el primer golpe de Estado contra la democracia, derrocando a Hipólito Yrigoyen. Y recuerdan los historiadores, muchos autores, que esos días después la CGT emite un comunicado, en el cual no trata ni censura a Uriburo, pacta con él, y lo trata no como dictador, sino como presidente provisional. Y después, obviamente, de ahí en adelante, sobrevino la década infame, en la cual también en Europa surgieron los fascismos, que también tuvieron su influencia aquí. En el 42 hubo otro golpe, en ese golpe de Estado también hubo una recomposición de la CGT, había una CGT 1 o 2, se entrecomisa, se desbrozó, se limpió a los sectores más radicalizados, y todo terminó en el 46 con el apoyo de este movimiento obrero, dirigiendo a otro general como presidente de la República y líder de un movimiento. Sería muy largo describir todo, pero me salto hasta el 1966 o 63, cuando asume Ilia, le declaran también un plan de lucha, y en el 66, pactando con Onganía, derrocan Ilía lo que era el bandorismo, o sea, el peronismo sin Perón, y en contraposición, Onganía les da nada más ni nada menos que el manejo de las obras sociales. En los 70 sabemos lo que pasó, las diferencias internas, izquierda y derecha, la patria peronista, la patria socialista, con el asesinato nada más ni nada menos que de un secretario general de la CGT como Rucci, un Casildo Herreras que, de su propio gobierno, cuando se venía ya en picada, dijo, yo me borro, con un Lorenzo Miguel que fue, en principio detenido después del golpe en el 33 orientales, y aparentemente, porque sobrevivió a todo ese proceso, mal no lo trataron, después los 13 paros generales de Alfonsín, a Alfonsín, con, digamos, Menem, una relación de amor-odio, y después nuevamente, también, algún grado de oposición grave contra de la Rúa, que se terminó de la Rúa, y bueno, y pasaron estos últimos 20 años donde parece ser que estuvieron más, digamos, moderados. Digo esta reseña, breve reseña de historia, para que la gente sepa con qué organización se está tratando. Entonces, hoy, ¿qué estamos? ¿En una puja por el poder o una puja por un modelo, Carlos? Bueno, a ver, primero, están las dos cosas, ¿no? Primero, porque está claro, digamos, la CGT, digamos, como brazo sindical, digamos, del peronismo, ¿no? Tal cual usted, un poco hizo la descripción, por lo menos, en los últimos 40 años, Luego, yo creo que el paro tiene que ver, obviamente, con la situación socioeconómica, eso desde ya, pero, pero está claro, digamos, que, bueno, que es una CGT que responde, digamos, a una Argentina con una determinada articulación de intereses corporativos, en los cuales, digamos, las reformas de mi ley, obviamente, le iban a ser ruidos, ¿no? Yo creo que en el paro hay también un componente de administración de tensiones internas dentro de la propia conducción de la CGT, ¿no? A ver. Claro, porque, digo, primero que hace rato que es una CGT que no tiene un secretario general. Yo ahí tengo una pregunta para hacerle, Pablo Moyano, ¿arrastra a los demás o los demás lo ponen a Pablo Moyano porque es el mejor, el más duro o el más suelto de lengua como un escudo? No, yo creo, yo creo que lo, que Pablo Moyano al presentarse como la opción más radicalizada, los pone a los demás en situación de no quedar, digamos, lo lleva a una situación en donde no pueden quedar como concesivos con el gobierno o moderados, ¿no? O negociadores o dialoguistas y entonces, por lo tanto, digamos, frente a esa situación dice, bueno, si se resolvió un paro general, ¿cambia algo o no cambia algo? Por lo menos no queremos quedar, digamos, como unos, en una posición de debilidad frente a un Pablo Moyano que se radicaliza y que, por lo tanto, digamos, si hubiese una discusión pública sobre esta cuestión que daría, digamos, los moderados o dialoguistas o lo que sea, quedarían, digamos, descolocados, ¿no? Entonces, me parece que lo que hizo, digamos, la CGT, más allá de la cuestión política, más allá de la cuestión socioeconómica, es también un tema de decir, bueno, se hizo, se dedicó el paro, vayamos al paro y así nadie puede decir, digamos, de que hay duros y blandos en esta cuestión. para dirigentes y fiscales que tienen también distintos intereses, ¿no? Digo, uno lo escuchaba, creo que la semana pasada, después de que fue, si no me equivoco, después de que fue aprobada la ley en diputados, en donde Pablo Moyano decía, hay que ir al paro porque este modelo es contra los intereses de los trabajadores y Gerardo Martínez diciendo que tiene un sistema muy particular de sistema indemnizatorio para la industria y la construcción, bastante más semejante a lo que propone mi ley y en la ley, que dice, bueno, acá el problema es que no nos llamaron al diálogo, pero no dijo, está todo mal. Entonces digo, me parece que hay mucha puja en ese punto y que es claro, después nadie quiere quedar, digamos, como débil en esa puja interna. Ahora, el tema es, ¿ahora qué? O sea, uno por parte del CGT y otro por parte del gobierno. ¿La CGT qué ahora? ¿Un paro de 48 horas? ¿El próximo paso? ¿O de 36? ¿Cómo está sugiriendo lo más radicalizado del sindicalismo en la voz del pollo sobrero? ¿Cómo sigue esta historia? A ver, hay dos datos, hay dos cosas interesantes. La primera es, cuando uno escala y no tiene resultado, hay un momento, digamos, que esa estrategia se agota, ¿no? Porque yo hago 24, después de 36, hago 48, mi ley no cambia, encima, supongamos que mi ley le sigue bajando la inflación, con lo cual tiene algún primer resultado para mostrar y para, de alguna manera, calmar la ansiedad de la sociedad, con lo cual, digamos, a la corta de la larga, digamos, termina con nada. Porque una cosa, digamos, hacer un paro de 24 horas, que todo el mundo dice, bueno, casi que por folclore se hace el paro, vamos a decirlo así, ¿no? Y otra cosa es que después, todos, la mayor parte de estos sindicatos, son sindicatos industriales, que tienen, acostumbrados a negociar y acordar con la patronal industrial, ¿no? Y que si no, si la cosa no camina, digamos, no hay, no hay, no hay, no hay, este, posibilidad de, un puesto de trabajo, no hay posibilidad de cobrar la cuota sindical, no hay, hay muchas cosas que se complican, ¿no? Ahora hay, me parece que la escalada, la escalada de la CGT tiene un límite, ¿no? Y después hay un detalle que usted menciona muy interesante, que es el caso del Pollo Sobrero, ¿por qué? Porque también la CGT tiene un problema y es que hay nuevas generaciones que dicen, bueno, pero ustedes son dialoguistas o son duros, y ahí la CGT entra en una puja también con sectores sindicales de izquierda, y que han tenido, como lo hemos visto en los últimos 10, 15 años, han ganado mucho protagonismo en comisiones internas de la fábrica, ¿no? Entonces, digo, si los corren por izquierda no pueden quedar como moderados, y desde ese punto de vista, bueno, están en una en salona también, ¿no? Digamos, como burocratas sindicales, digamos, acostumbrados a la red. Ahora, lo que usted señala que realmente es así, este paro por flore, recién el doctor Víctor Béquer, economista, nos decía que le costó al país, lo evaluó respecto al PBI, 1.500 millones de dólares. Sí, claro, claro, sí, no, 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 es un, para la situación de la Argentina es terrible, digamos, que esa cantidad de recursos es indiscutible. Con dos detalles, ¿no? Con tres detalles. A ver. El primero es que más allá de la legitimidad que puedan tener algunos de los reclamos, todos sabemos que la situación socioeconómica es muy complicada, la verdad es que para la mayor parte de la gente no consideran, digamos, que el paro sirva para nada. Bueno, eso le iba a preguntar yo, porque en definitiva uno, es más, hubo canales de televisión de todas las tendencias, vamos a hablar claro, porque algunos están representando distintos pensamientos todos, que le ponen el micrófono a la gente y yo me atrevo a decir que el 80% decía llegué como pude pero voy a trabajar. Claro, totalmente. Hoy fue un día, no le digo normal, obviamente, porque hubo situaciones en donde, por supuesto, sobre todo, digamos, gente que depende del tren en el Gran Monos Aires fue una dificultad, pero la verdad es que esto parecía, sí, claro, parecía más un día feriado que un día de paro, ¿no? A la vieja usanza. Eso por un lado. Y después el otro tema es que en la medida en la cual el presidente está muy convencido de lo que hace, ¿no? Se lo podrá discutir, pero mi ley no va a cambiar la opinión mañana por un paro de la CGT, ni por un paro de 48 horas ni por un paro de 72. Esa es la verdad, ¿no? Es la realidad política. Y me parece que desde el punto de vista también es que la sociedad mire y dice, mirá, yo no sé si esté muy de acuerdo con los presentes y el tipo no va a cambiar para qué vamos a hacer el paro, tampoco tiene un sentido. Y los senadores van a cambiar de parecer por esta supuesta presión sindical, además, lo que no queda en claro, ¿qué es lo que está pidiendo la CGT? ¿Se puede saber? A ver, es una buena pregunta. Yo, primero, digamos, hay una crítica en general a la política económica, ¿no? Porque además declara el paro al día siguiente que se reúne con el gobierno. Sí, y además un detalle más que le quería mencionar, Mario, es la reforma laboral se aprobó dentro de la Cámara de Diputados y la CGT el día anterior al primero de mayo y la CGT no fue a hacer una protesta en diputados, pero ahora va a hacer una protesta en el Senado. Suena también un poco raro, digamos, ¿no? Como situación. Lo que uno se pregunta y por eso vuelvo a la historia, a ver, para cerrar con un tono de distensión, una vez más tenemos que volver a Jorge Luis y decir, no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Bueno, a ver, un comentario sobre, no sobre Jorge, digamos, sino, a ver, es el movimiento sindical, o sea, como estructura, las estructuras sindicales están más fragmentadas que nunca en la historia, ¿no? Por lo menos seguro de los últimos 40 años, ¿no? En situación, digamos, de democracia, por lo menos. Eso, por un lado, digamos, ¿por qué? Bueno, porque la base que representan también está más diversificada que nunca en la historia, ¿no? Entonces, digo, todo eso va más allá de la ley, de las reglas y leyes que organizan el mundo del trabajo y las organizaciones sindicales, la verdad es que para la sociedad representan cada vez menos, porque en las nuevas generaciones hay mucho más, no solamente más autónomos, ¿no? Hay mucho más mercado informal, hay muchos más trabajadores autónomos independientes en el rubro de los servicios que no les interesa pertenecer a un sindicato, ¿no? Por lo cual, digamos, también empieza a ser una regla que muy pocos, de muy pocos, algunos sí, pero muy pocos dentro del sindicalismo entienden que hay que hacer otra cosa, pero bueno, después quedan presos de una dinámica como la que estábamos describiendo que es muy difícil de atendernos, eso es la verdad. Carlos, le agradezco que se haya hecho estos minutos en su actividad académica para atendernos, creo que era un día clave y necesitábamos justamente su análisis y su opinión, ¿eh? Con muchísimo gusto como siempre, Mario, un placer enorme. Bueno, igualmente, un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Carlos Fara, politólogo y además titular de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Nos está.